Desnuda Desnuda canta la mañana, ¿qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí, eres mi fuente, mi paz, mi vino Quiero sentarte flores tu jardín, amanecer enredado en tus pelos De pronto pude cuando comprendí, que sin tu amor el cielo muere el cielo Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo Un ser extraño Música El frío invierno pronto llegará, las hojas del otoño han caído Todo está triste porque tú no estás, deja que seas tu mejor amigo Voy por la calle, solo sigo amor, me perderás y tú no estás conmigo Yo no sabía que mi corazón, lo daba todo por estar contigo Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otros besos, en otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor Música Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor Música 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 Sobreviviré Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin mí Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Música Música Fue un privilegio tu amor, fue como un sueño dorado Fui muy feliz a tu lado, para qué negármelo Pero los sueños se suman, tu amor se hizo brumas, no sufras porque Sobreviviré, 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 claro que sí, aunque reviente, contigo o sin mí Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin mí Sobreviviré, 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 ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Música Música Ay Ay Lo vi Vámonos Vámonos A todo el arambre Montura nueva, compadre Música Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin mí Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin mí Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más ¡Vámonos! ¡Mostura nueva, compadre! ¡Y sigo viviendo! ¡Me voy! ¡A toda garape! ¡Eh! ¡Oh! 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 Esta noche tengo que encontrarla Quisiera tenerla junto a mí Esta noche tengo que decirle Y otra noche más sin ti Corre, pensamiento corre Loco, traela conmigo Mira, que me vuelvo loco Vuela, pensamiento mío Corre, pensamiento corre Mira, que mi luz se apaga Siento que la necesito Venga, que me hace falta Enamorado de ella, loco perdido por ella Veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella, loco perdido por ella Veo que su estrella de mis manos se me va Esta noche siento que la siento Así donde ella puede estar Esta noche siento que la pierdo Y no lo puedo soportar Pensamiento corre Loco, traela conmigo Mira, que me vuelvo loco Vuela, pensamiento mío Corre, pensamiento corre Que mi luz se apaga Siento que la necesito Que me hace falta Enamorado de ella, loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella, loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Música 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 Enamorado de ella, loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella, loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Música 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 Enamorado de ella, loco perdido por ella, veo que su estrella de mis manos se me va, enamorado de ella, loco perdido por ella, veo que su estrella de mis manos se me va, enamorado de ella... Música Volveré, 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 serás mi estrella si tú me esperas, volveré... Música Volveré Volveré, 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 serás mi estrella si tú me esperas, volveré... Música 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 Pero es tonto y no me escucha, yo no sé lo que le pasa Y si te sigo a cada hora, es mi corazón que me controla No soy yo que quiero, lo sabes mujer Y si te llamo a cada instante, y si tú sientes que no hablo Es mi corazón que latiendo, dice que vuelvas Te necesita, mi corazón te necesita Mi corazón 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 Corazón de piel No sea tan tonto Me voy Que mi corazón me está como un caballo desbocado A todos lados Gabriel ¿Y yo qué hago? Ay Dios mío ¡Me voy! Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Conoce bien cada guerra Cada vida, cada fe Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de sedas que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando treco sus ojos y me enfrento al mar Los espejos de agua se encendan a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo ganar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptarme El solo tuyo El solo tuyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra A delirar Cada mujer conoce bien Cada guerra De la vida Y de la amor también De la vida Le grita Le grita Lo nuestro es el asunto de vida Oíse Cuando treco sus ojos y me enfrento al mar Los espejos de agua se encendan a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo sentarme Solo puedo ganar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptarme El solo tuyo El solo tuyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada guerra Cada herida Cada herida Cada herido Conoce bien Cada guerra De la vida Y de la amor también Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el lado en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el lado en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Tengo el lado en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el lado en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el lado en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Tengo el lado en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Negrita Es que se impide como el frío Oye Oye Suéltame Suéltame Bola calle Tengo el lado en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el lado en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Que no soy nada si no tengo tu cariño Tengo el lado en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Vámonos Vámonos Te grita Sin ti Que pude esta viva Pregúntale que si me voy a dejar morir Tanto tiempo diciéndote que te voy a dejar el pedazo Oye mujer, dile El secreto, muy seguro en conocerte Que no hay nadie en tu mente cuando le haces el amor El secreto, el primero en descubrirte En estrenarte y sentirte Y en encenderte de pasión Se equivoca al creer que él es el único Que conoce cada punto donde estallas de placer Se equivoca, pobre ingenio presumido Al creer que tus suspiros solo fueron para él Dile que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos a morir Dile que improvisar y les daría Que dibujé sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que te conozco tanto o lo mejor Sé que él dice que no fui nada en tu vida Que perdiste cada día Que pasaste junto a mí Oye, se equivoca al creer que él es el único Que conoce cada punto donde estallas de placer Se equivoca, pobre ingenio presumido Al creer que tus suspiros solo fueron para él Dile que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos para morir Dile que improvisar y les caricias Que dibujé sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que te conozco tanto o lo mejor Dile, díselo Y a mí el boca abierta Y recuerda Que donde hubo fuego Vuelve el mambo Dile que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos para morir Dile que improvisar y les caricias Que dibujé sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Un paisaje con mi amor Que te conozco tanto o lo mejor Presumido Presumido Comparo Comparo Un paisaje con mi amor Un paisaje con mi amor Un paisaje con mi amor ¡Gracias! Sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Que al final las cuentas pagaremos pues vivimos en pecado ¿Qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos embrujados? Y supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado Ni tú ni yo les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo somos culpables de querernos Ni tú ni yo podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno ¡Oh! ¡Oh! Sé que mucha gente está diciendo que este amor huele a pecado Que a ninguna parte llegaremos que yo estoy obsesionado Pero sé que tú también me quieres porque ya lo has demostrado Ni tú ni yo les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo somos culpables de querernos Ni tú ni yo podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Oye, Diosito Oye, Diosito En tus manos pongo este amor Ni tú ni yo 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 Ni tú 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 ni Pinturillo 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 Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, cerca de mi Yo soy así Aquellos besos vacíos sin calor Fueron regalos de tu falso amor No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mi Yo soy así ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso Canto a la lluvia, al fuego, al mar y al sol Sigo esperando Sigo esperando Que me des tu amor Sigo esperando Para ser feliz Lo que me importa es que estés Siempre a mi lado y cerca Yo soy así Yo soy así ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso Por eso Casi que ando Casi que ando Escucha, escucha Así que la vida no cambia Un istitio Lación Música Juntos caminamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré He vuelto al boulevard, y al pequeño café, y al viejo de las flores, por ti te pregunté Aún recuerdo el árbol, donde yo te besé, tú escribiste mi nombre, y yo el tuyo también El cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de, del boulevard, y del café, del árbol donde la encontré No puedo olvidar, el día que, sentada en el parque, la besé Los niños jugando, las palomas volando, me llevo en mi mente a ti Una fotografía, fue lo que me quedó, de aquel bello romance, que aún olvido yo Visito los lugares, donde íbamos tú y yo, pero nadie te ha visto, tu rostro se perdió Música 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 Dicen que tu vida no es la misma ya Que tus cosas son más frías y el dolor no es nada para ti Dicen mi amor que te han visto sola caminar Repitiendo mis palabras, mis palabras al marchar Son mis palabras al viento mar Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento mar Son mis palabras al recordar Sabes mi amor que no es tan bonito el mar sin ti Que la luz tras la montaña no es tan dulce si me faltas tú Sabes mi amor que las olas suenan sin cesar Repitiendo mis palabras, mis palabras al marchar Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento mar Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento mar Ven Isabel Vamos Májá Música Son mis palabras, al viento van Son mis palabras, al recordar Son mis palabras, al viento van Música Escúchame, escúchame Que son mis palabras Música Música Soy yo, de Isabel Música Son mis palabras, al viento van Son mis palabras, al recordar Son mis palabras, al viento van Son mis palabras, al recordar Música Música Y ese cachipo si esta bueno Música Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú, y a grito abierto lo digo Y si no dudas, pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú, y a grito abierto lo digo Y si no dudas, pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir Que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que de centro te atrasco? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir Que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que de centro te atrasco? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Música Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tú tan bonita de figura escultural Muy juvenil, de mejillas sonrojadas Y de castigo una carita inventada Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tú tan bonita de figura escultural Muy juvenil, de mejillas sonrojadas Y de castigo una carita inventada ¿Cómo no voy a decir Que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir Que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar I love you baby Tú eres mi baby Hola mi baby ¿Qué tal mi baby? ¿Cómo te va mi baby? Hola baby ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? ¿Cómo no voy a decir que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Suave, easy baby, easy Tu eres la única que me lo hace suave, suave, easy Otra vez Me olvidé de vivir, pero no de machucarte De tanto correr por la vida sin frenos Me olvidé que la vida se vive en momentos De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplazos envuertos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como hacer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de unidad De tanto jugar con quien más yo quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que el mundo ofrecía Hoy me toca adorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Y ve, y lo brode, después de aquello que yo sigo acabando Lo vemos brode Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo Queriendo robar de mis noches y el sueño Me olvidé de vivir De tanto gritar mis canciones al viento De tanto gritar mis canciones al viento Me olvidé de vivir 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 Todos se están brindando, con esta gozadera se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que salta la madera Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que salta la madera Que vengan las mujeres pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora con el rompercintura Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que salta la madera Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere que se haga la manita La fiesta se encendía, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Fiesta y fiesta, no me para nadie Esa fiesta está encendía, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Ya así se armó, todo el mundo con el rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo 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 rompecintura Y mira como se le mide la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale Esa fiesta está encendida, yo no debería una fría Esa fiesta está que quema, hay cosas mujeres buenas Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Y vuelve otra vez Rope cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Sigue, 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 sigue Cintura, dale, cintura Cintura, dale, cintura Cintura, 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 pa' que le suba la temperatura Cintura, cintura, pa' que le suba la temperatura Después de una semana, buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina, por si quiero gozar Me monto en mi carrito, y me voy al caloas Lo pongo brillosito, pa' salir a figurear Luego regreso a casa, y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa, que mejor me queda Voy al teleponito, y llamo a mi negrita Paso por ti a las ocho, mi morenita La busco a mi negrita, y pensaré mañana A mí la amor la noche, y yo el fin de semana Y es que esta vida, hermano, es la misma rutina Descansar en la noche, y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero, y ser libre mi pana Yo solo tengo un chance Y es el fin de semana En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero vacilar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron Me voy pa' Boca Chica y el malecón En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar El viernes por la noche voy a la discoteca Y el sábado yo sigo de rumba y fiesta En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Y el domingo mis panas me levantan a las dos Me doy el super bomba y un domingo En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Yo me voy a la playa con mi mamá Me llevo a mi jevita y a mi papá Maravilla, bomba El sufrimiento es un tap Yo me llevo a mi mamá Si te fatigas mucho de tanto trabajar Los fines de semana tú mereces gozar Tú mereces bailar, los fines de semana Que entra el rumbo, díganme del vipen, del celular, de los problemas Desconéctate, vámonos a la rumba con este swing, swing Pasó Esa mujer la quiero tanto Esa mujer la quiero tanto Es hermosa, es un encanto Es hermosa, es un encanto Enamorao, 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 enamorao de ti ¡Vamos! de mí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡No salió! ¡Oh! ¡Corre banco ahí! ¡Vamba! ¿Cómo menea esa cinturita? ¿Cómo menea esa cinturita? Ella parece una muñequita, ella parece una muñequita Enamorado, 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 enamorado de ti Atácala que ya cae, atácala que ya cae, atácala que ya cae, atácala Morena ven, ven donde mi, Morena ven, ven donde mi No me voy de aquí, yo vine a gozar, mire esa muchacha, ay que buena está No me voy de aquí, yo vine a gozar, mire esa muchacha, ay que buena está Y ella me vio y se enamoró de ti No me voy de aquí, yo vine a gozar, mire esa muchacha, ay que buena está No me voy de aquí, yo vine a gozar, mire esa muchacha, ay que buena está Pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo Pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo Agáñate 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 Agáñate